Vamos con lo último de Neymar y también con dos opiniones de Mósala y de Cristiano Ronaldo que voy a comentar. ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos al vídeo de hoy de fútbol internacional en el que voy a hacer un poco un mix. Un poquito de información, un poquito de opinión y un poquito de rumores sobre lo de Neymar. Voy a empezar, te recuerdo rápidamente que te suscribas si ves que te va molando el vídeo y dices venga, quiero seguir a este tío. Pues venga, botoncito de suscribirte y empiezo con una de las noticias oficiales del día y es que Fran Ribery ha fichado por la Fiorentina. Va a jugar allí las próximas dos temporadas, llega con 36 años y se dice que va a ganar 4 millones de euros por cada uno de los cursos que va a jugar en el conjunto de Florencia. Al final Fran Ribery es una absoluta leyendaza, le han recibido con tales honores en el conjunto de la Fiorentina y bueno, vamos a ver, la duda es que le queda en el depósito al bueno de Fran Ribery. Al final su carrera ha sido buenísima, fue incluso candidato a ganar el Balón de Oro, estuvo en la terna, digamos, de candidatos a ganar el Balón de Oro hace algunos años. En el Bayern de Múnich se ha establecido como uno de los futbolistas más importantes, al menos de su historia moderna y eso, a ver si puedo hacer una buena retirada en el campeonato italiano. Pero esa es mi respuesta siempre. ¿Por qué? Yo amo el fútbol como es. Es bien, a veces protege los jugadores de peligrosos, pero para mí, yo acepto el fútbol con los errores de la refe, los errores de la jugadora. Es como el fútbol se hace más emocionado, es como la gente se hace más apasionada. Pero el VRR es demasiado fair. La semana pasada, yo tenía una penalti en la final de la Champions League y me ayudó mucho. Es demasiado fair. Me gusta el fútbol con los errores. Es interesante que dices que es muy fair. ¿Crees que el juego necesita un poco de un edge? Claro, eso es como el fútbol, como todo el mundo gusta el fútbol. Y ahí teníais a Mo Salah en una entrevista que ha dado en CNN y yo aquí, la verdad, ya os decía que traía opiniones de futbolistas y yo luego iba a dar mi opinión. Yo no entiendo que gente del fútbol, sinceramente, que gente como Mo Salah diga que el VAR, pues que igual, lo que ha dicho Salah, o sea, yo no estoy nada de acuerdo con esto porque al final estoy convencido que si Mo Salah perdiera una final de Champions o perdiera la opción de ir a una final de Champions por una decisión que hubiera cambiado la tecnología, seguro que cambiaría de opinión. Al final, yo creo que es que no desnaturaliza esto el fútbol para nada. Hay cosas a mejorar, por supuesto, cuando entra y cuando no entra. La velocidad de que se tome la decisión y no corte el ritmo de partido. Eso yo siempre lo he opinado, que hay cosas a mejorar. Pero al final, chicos, si un tío marca un gol con la mano, por mucho que la mano de Dios, de Diego Armando Maradona, esté en la historia, es que eso al final es hacer trampas. O sea, creo que el VAR mejora el fútbol. Creo que al final, pues perder un minuto es mejor. Que al final un equipo hubiera pasado de ronda, por ejemplo, por una decisión mala. Creo que es una ayuda para los árbitros que bastante difícil tarea tienen. Y no sé, no comparto nada la opinión de Salah. Hay muchos puristas, en los aficionados, en los periodistas, y me sorprende más que gente del fútbol también opine esto. Evidentemente, respeto absolutamente la opinión del futbolista egipcio, pero no puedo estar más en desacuerdo del gran Mo Salah. Y vamos ahora con otra opinión contundente. En esta ocasión la ha hecho Cristiano Ronaldo. Y sí que es cierto que aunque ha barrido un poco para casa, yo creo que tiene la razón. Luego lo voy a comentar. Os digo primero lo que ha dicho en TVI, la televisión portuguesa, porque ha dicho que hoy en día los precios son surrealistas. Dejando a un lado el caso de Joao Félix, ahora cualquier jugador sin haber demostrado nada vale 100 millones de euros. Esto es una locura. Uno de centrales y porteros siendo transferidos por valores astronómicos. Pero, por otro lado, es bueno porque es señal de que el negocio del fútbol está vivo y con buena salud. Bueno, aquí quiero comentar que la primera parte lo ha comentado el Cristiano Ronaldo futbolista o aficionado y la segunda parte lo ha comentado el Cristiano Ronaldo empresario. Que lluevan aquí millones que yo voy a llevarme mi parte. Más allá de eso, es que tiene toda la razón el tío. O sea, es lo que os digo yo siempre. ¿Cuántas millonadas se están pagando por futbolistas? Que es que han hecho cuatro buenos partidos. Al final, lo de Joao Félix, bueno, él es portugués también. Sí que es cierto que ha hecho una temporada buenísima. Pero claro, ya estás pagando por Joao Félix a precio de crack. Y luego hay otros ejemplos. Christian Pulisic, por ejemplo. 70 millones de euros. Me gusta el futbolista, ¿eh? Creo que tiene unas grandes condiciones. Pero es que ya había acabado siendo suplente del Borussia Dortmund, por ejemplo, en la última temporada. Y hay más ejemplos. Él habla de centrales y de porteros. Hombre, pagar 80 millones de pavos por Kepa Rizabalaga es para coger y tirarte del puente más alto de la ciudad o del edificio más alto de la ciudad. ¿Qué es un buen portero? Pues está claro que es un buen portero. Pero es que un portero de 35 te va a hacer el mismo servicio que Kepa Rizabalaga. Y lo de centrales me imagino que lo dirá por Maguire o por el propio Virgil van Dijk. Aunque luego el rendimiento de van Dijk, pues ahí está. Yo creo que tiene un gran punto lo de Cristiano Ronaldo. Os pregunto a vosotros, ya que me he mojado yo en la opinión de Salah y en la opinión de Cristiano, que se paga 100 kilos por cualquiera sin demostrar nada. Te pregunto a ti si estás de acuerdo con Salah o conmigo. Y si estás de acuerdo con Cristiano y conmigo. Porque yo aquí he opinado exactamente igual que el futbolista portugués. Y vamos a acabar el vídeo ya con todo el drama de Neymar, con lo último que se está diciendo. Y aquí al final, primero os voy a decir un poco la información o las informaciones que está habiendo ahí un poco entre bastidores. Hay una de Goal.com, por ejemplo, que dice que el PSG rechaza un pago aplazado para el año que viene de 150 millones. Y que la fórmula de la cesión con compra obligatoria en el futuro la estaría descartando el conjunto parisino. Mundo Deportivo anuncia que también, pues bueno, eso ya lo saben. Y que quieren ahora una fórmula de ir pagando como a plazos. Pagar esta temporada y la siguiente una especie de alquiler por Neymar. Y después, dentro de dos temporadas, pagar ya, pues por decirlo así, claro, es mal todo lo gordo que deberían al PSG por este futbolista. Yo aquí os voy a decir mi conclusión en clave de Barcelona. Creo que, bueno, decía hoy Pedrerol que el Madrid piensa que el Barça no tiene dinero para hacer esta operación. Y bueno, aquí no hay que ser ni Alberto Einstein ni hay que tener un graduado en el MIT para saber que el Barça no tiene dinero a día de hoy para acometer esta operación. Ya se han gastado mucho dinero en este mercado de fichajes. El año pasado tuvieron, bueno, el año pasado, para cuadrar las cuentas del año pasado, tuvieron que hacer esta triquiñuela con el Valencia entre Neto y Cillesen. Es evidente que han ido ahí, pues poniendo, vamos a decir, no sé si parches, pero bueno, andando al límite siempre, pues al parecer entrando dentro de las normas, pero yendo al límite y está claro que invertir ahora a Tocateja 150, 160, lo que le pida el PSG, si se lo pide ahora, es evidente que no pueden con ello. Y lo segundo es que yo creo que efectivamente ellos están intentando todas las maneras posibles de pago aplazado, de pago a plazos para intentar fichar a Neymar. Yo creo que el futbolista quiere regresar al Barcelona, eso es evidente. O sea, lo primero que quiere Neymar es largarse del PSG, o sea, eso por descontado. Luego ya, dentro de salir del PSG, tiene la preferencia al Barcelona. Estoy convencido. Lo que pasa que al final, y más habiendo salido Coutinho, que parece que era un futbolista que podría haber entrado en la operación, ya no le quedan futbolistas al Barça que puedan entrar en la operación. Si el PSG le pide dinero aquí y ahora, el PSG no se lo va a poder vender al Barcelona. Salvo que el Barcelona haga una imprudencia temeraria y ponga la pasta encima de la mesa. Pero es que a día de hoy es evidente que por los gastos que han hecho, no la tienen. Quedan, bueno, pues quedan poco más de 10, 12 días para el cierre del mercado. Esto va a ser el show de todos los días. Sé que a muchos os cansa, a otros muchos os interesa muchísimo. Por eso intento hacer esta mezcla de vídeos. Una noticia oficial, un par de declaraciones de futbolistas y luego ya, bueno, el salseo, la rumorología de lo de Neymar. Espero que os haya molado el vídeo. Que me respondáis a las preguntas de los dos temas calientes que han tocado Mossala y Cristiano Ronaldo. Te animo a que te suscribas al canal y a que me regales un like. Vamos a ver si llegamos, por ejemplo, a 3.000 en este vídeo. Gracias a todos por estar ahí. Nos vemos en el siguiente.